buenos días chicos y chicas aquí kenky08 en un vídeo exclusivo de black ops 3 con suscriptores y bueno chicos aquí estoy con dos suscriptores muy buena gente que han accedido a unirse a mi partida y vamos a ver cómo nos va espero que me vaya bien porque he estado practicando mucho 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 para esto y está el primero primero el segundo siguen que siguen pero mate uno de los buenos qué pasó ahí me estaba esperando me estaba esperando el bien cochinillo me está esperando pero no importa no importa aquí lo va a poner otra vez porque ahí funcionó que lo matamos que lo matamos tranquilo tranquilo que esto no va a funcionar no va a funcionar ahí va el suscriptor se la juega se la juega lo matan y mato yo este con calma con calma mi gente con calmita con calmita que se la come se la comen esa vamos a ver por aquí aquí tiene que ser despacito despacito con calmela y los tiramos dónde están dónde están dónde está esta gente no 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 dónde iba este vámonos 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 y esto está candente 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 no me dio me dio me dio me dio uso el truco el truco mío del almendrugo ahí a acostarse en el piso ok con calmita porque este hombre está aquí así que voy a tirar voy a ver maría que bien tire eso míralo no vamos allá vamos allá vamos allá no 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 subo por aquí rápido eh eh tranquilo hermano aquí una ahí otra veja aquí voy a tirar otra otra más por allá y la última antes que me la quiten ahí ok perfecto perfecto esta gente va a venir por acá un momento ahora ahora seguimos 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 vamos a ver que mis abejas hagan el trabajo que se las coman que se las coman toitas que pasa están ahí ok no hay nadie por aquí tienen que venir por acá tienen que venir por acá abejita por si es en bien ok ok hispan de nosotros aquí perfecto esta gente va a venir por acá esta gente va a venir por aquí sigue con calma con calma con calma quien se asoma quien se asoma miralo lo mato lo mato lo mato uh dios mío este se está asomando mucho aquí va a cambiar jipón va a cambiar jipón porque nos dejamos uh 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 que dui esto está aquí siendo muy candente muy candente míralo míralo vi unas piernas vi unas piernas vi unas piernas unas footstrings jejeje míralo uh 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 uy no la jugamos mucho ahí espérate me tiro quien esta aquí cucu cucu uh cucu 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 dejen que se asome dejen que se asome dejen que se asome ay dios mío que no me lo creo que no me lo estoy creyendo estoy como loca no me lo creo es que había alguien dios mío dios mío ay aquí voy a tirar una ah yo voy a tirar otra aquí voy a tirar una a ver quién se la come rápido que se me van aquí y allá en la zona caliente la última uh uh voy a aprovechar voy a tirar esto cómo se tira uh así oh dios mío que cool que cool esto yo nunca lo había usado nunca en mi vida había usado esto en mi vida nunca ok ok ya aprendimos cómo usarlo hay que volar para jibar no no estrellarse eso fue un fail pero pero ya sabemos ya sabemos cómo usarlo es que me salga algo bueno aquí es que me salga algo bueno counter ueb counter ueb ok ok no está mal no está mal esta gente viene para acá seguro seguro que alguien viene para acá están flipando están flipando dios mío y yo también estoy que me tiembla la mano nunca me había sacado una partida así en mi vida en mi vida me había sacado una partida así en mi vida en mi vida en mi vida mira esto quién me mato no puede ser no puede ser me tiré hasta aquí por aquí por aquí hay alguien no mira se mataron entre ellos mismos qué sangranos son se mataron entre ellos mismos ok yo salí para allá vamos a ver cómetela ahí quién me dio qué me dio quién me dio aquí dónde están míralo mira el bombón ahí cuánto vamos ok 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 no vamos mal no podemos poner nervioso porque si me pongo nerviosa poquillo mira esto dios mío qué emoción esto ha sido súper cool dios mío estoy súper emocionada chicos así que espero que les haya gustado si comentan comparten y dan like se les va a agradecer chicos así que gracias por jugar conmigo a los suscriptores que están aquí y nos vemos en la próxima los quiero adiós conmigo